Así que acá están unas imágenes que nosotros tenemos de videos nuestros que los teníamos ahí como tenemos muchos y que van saliendo poco a poco debido a los acontecimientos pues se lo mostramos a ustedes, a ellas divirtiéndose hasta tarde, llegando a la casa de Thalía como cualquier chica o amiga lo demás a mí particularmente no me interesa ¿Dónde la seguimos? Son más de las 3 de la mañana, a dormir pero mira ese grupo en el estacionamiento ¡Ay, fíjate! Está Liesta Bridis, la modelo de Raúl Romero y una de las más conocidas del medio acuérdate que lo mismo la hemos visto modelando para Renzo Costa que en el Mega Plaza ha sido jurado en concursos de belleza y le encantan los conciertos ¡Uy, sí! Siempre está allí, feliz con su mancha, canta que canta últimamente no más la hemos visto en los shows de las romerísimas y Fórmula Quinta, Alberto Plaza, Salsa con Clase, Calle 13, Sin Bandera Y es Regia, la casa, mírala bien y me encanta su faldita Yo soy más de jeans como su amiga de alado, la de blusa blanca Ah, claro Liliana Castro Manadelli Ya sabes que se ha hecho conocida en los medios como la expareja sentimental de Eva Bracamonte hija de la empresaria asesinada Miriam Pfeffer Fotos, fotos y más fotos Claro, ya Rosa María Palacios le había mencionado a Liliana que habían rumores de fotos suyas con una chica ¿Y qué respondió la Castro Manadelli? Bueno, me enseñaron unas fotos en las cuales estás abrazando a una chica y yo dije, bueno, abrazarla no significa nada, ¿no? No, igual, yo soy súper niñosa con mis amigos y con Eva y con mi familia todo el tiempo Si hay una foto van a haber millones de fotos con millones de amigas Amigas Ay, se dicen tantas cosas, pero bueno, volvamos a las imágenes del fin de semana pasado ¿Dónde están Talía y Liliana? ¿A dónde se dirigen después de latear por la Arcomar? Pues hasta esta calle en Monterrico Voy a preguntarle dónde compró esa faldita que está divina Mejor espera que baje del carro que debe estarse despidiendo Ay, cómo demora, son casi las cinco, ya tengo sueño Ahí está Talía con Liliana y caminan juntas hasta la entrada de este edificio y entran Entonces mejor somos fuga Es cierto como ella misma ha manifestado, Liliana Castro Mandarelli en el programa Rosa María Palacios Las fotos no implican nada porque las amigas pueden vivir juntas pueden ser muy cariñosas entre sí y las personas de diferentes sexos, bisexuales, lesbianas, heterosexuales pueden ser amigas así como uno tiene amigos homosexuales, gays y eso no indica absolutamente nada Raúl Romero fue bastante claro al hablar hoy sobre este caso Yo quiero muchísimo a Talía y es una gran trabajadora No me pises Talía, te quiero mucho y gracias por todo lo que hace en el programa diariamente Es una excelente madre y una excelente persona ¿No le has pedido o no le vas a ir a Raúl? Para nada Lo que ustedes han visto el día de ayer es una intromisión en la vida privada de las personas El programa no entra a ese nivel El programa valora el aporte profesional de Talía y yo personalmente quiero mucho a Talía Lo que haga o no haga la producción del programa es un tema de la producción Ustedes están hablando con Raúl Romero Yo llevo 8 años trabajando con Talía Es una gran persona, es una gran mujer, es una gran madre y respetamos absolutamente su vida privada Gracias chicos Me salen pidiendo cerrar la puerta, por favor salen Yo creo que esa es una gran respuesta Las personas no se las valora ni profesionalmente ni personalmente por su opción sexual Sea o no sea, le está diciendo que es una gran madre, una gran trabajadora y eso es lo que importa Yo creo que finalmente eso y cada cual tiene derecho a hacer de su vida privada mientras no fastidia al resto lo que le da la gana Lo que a mí me asombra es que algunos que justamente no deberían ser homofóbicos o no deberían más bien criticar y hacerse oh, 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 escándalo lo hacen A mí realmente me parece una opción que como ellas mismas dirán si lo quieren hacer o si no, no Para mí las imágenes ni las fotos de verdad no dicen absolutamente nada